Hola espectadores, si lo se, me he desaparecido otra vez, pero bueno, ya he salido de vacaciones y espero sacar uno que otro video en lo que tengo de esta semana, pero en fin, como verán en el titulo, estamos aquí para reaccionar al trailer de la nueva serie de Disney Plus, Cars on the Road, y se preguntarán, ¿por qué voy a reaccionar a esta franquicia? Donde los autos hablan y tienen vida, pero no hay humanos, por la simple razón de que esta franquicia ha sido parte de mi infancia, inserten ese meme, y digo, esta cosita de acá ha sido parte de mi vida, me gustaba mucho la primera, la 2, bueno, sé que no es muy buena, pero igual les guardo cierto cariño, y la 3 que yo creía que iba a ser el final, pero bueno, desde hace un tiempo ya sabía que esta serie existía, así que será una forma buena de ver este mundo, que ojo, parece que van a estar viajando por carretera, y tal vez nos podrían responder ciertas dudas de este mundo, como como nacieron los autos, no, a quien engañe, eso nunca lo van a responder, así que bueno, ahora vamos a reaccionar, ahora pongo esto, para poder escuchar mejor, en fin, a ver, aquí está, si lo pueden ver, ahí está, 2 con, bueno, no se ve en nada, pero en fin, 2 con 10 minutos, un trailer a largo de por sí, así que, espero que no me salga un anuncio, así que vamos en 3, 2, 1. hay que llegar aklorejer si lo niche es una cámara, si es una cámara, que no me tiene una imagen, en fin, 2 con 10 minutos, ¿Mate tiene una hermana? ¡Wow! Dinosaurios ¡¿Qué es eso?! ¡Oh, madre! ¡Suscríbete al principio de algo increíble! ¡¿Tienes eso, ¿verdad?! ¡Mate! ¡El circo! ¡Mate nuevos amigos! ¿Dónde están? Tengo que arreglar este viejo bagaje ¡Wow! ¡Mirad a ti! ¿Qué es lo que yo? ¡No puedo romper con la perfección! ¡Sipio con mi pequeña vida! ¡Dos chiquitos, chiquitos! ¡Ah, ahí está lo de Mad Max! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡No es lo que esperaba! ¡Órale! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Todos los bombas por la carretera! ¡Eso es lo que su vida no vale vivir! ¡¿Qué?! ¡Va a ver! ¡Matás más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate! ¡No loco, amigo! ¡Ah! Ok, estuvo más épico de lo que esperaba Y decir que yo pensaba que esta serie iba a estar más tranquila Pero bueno, si se preguntan voy a hacer un análisis Obviamente voy a hacerlo Así que pues ahí nos vamos Ahí nos vamos en el lado de la edición Joder, esto sí es cine Pues la historia no es tan complicada Todo se entorna a que Matezabaira a la boda de su hermana Cosa que es bastante rara Porque nunca se mencionó que tenía una hermana o algo así Sí, se mencionó que tenía una prima Pero a ella la dejaron en el altar Esperemos que no se repita Volviendo al punto, McQueen decide ayudarlo Bueno, me habían dicho acompañarlo Y se hacen todo este viaje por carretera Donde conocerán a muchas personas Lo que podemos ver es que se van a ir a muchos lugares Como un desierto de sal Donde parece que habrán carros cohetes Una parada de camiones Donde parece que se van a tirar un viaje astral Luego se van a ir a un circo ¡Hola! Soy un payacho ¡Hola! Soy un putazo También van a estar en un bosque Donde al parecer se van a topar con un pie grande Que en realidad no era ningún monstruo Nada más alguien que se perdió Y eso se hacen un tuneado Además, también se van a ir a un lugar Llamado Jardín Cretácico Donde habrán dinosaurios mecanizados Ey, lo de Jardín Cretácico Es el mejor nombre que tenemos Porque si no nos demanda Universal Además podemos ver que se van a encontrar Con unos carros modificados a los Mad Max Que parece que se van a ver involucrados En una especie de guerra o algo así Yo digo que es un juego de rol Juego de rol con lanzallamas y cohetes ¡Eso es llevarlo al extremo, soldado! Y por último, la parte que me dejó muy confundido De hecho, van a haber fantasmas Pues vemos que esos carros salen de la nada De esas pinturas Con un color muy verde Encima están flotando Yo creo que... O una de dos ¿Este es un sueño de McQueen? ¿O es una especie de experiencia virtual? O algo así Porque si de por sí ya saltamos el tiburón Con Cars 2 y todo el tema de espionaje Sería llegar a otro nivel El hecho de incluir fantasmas ¿Cómo funcionaría? ¿En este caso hay un inframundo en Cars o qué? ¿O qué? ¿Realmente hay un dios en Cars? ¿O sería un fabricante? Porque no son orgánicos ¿Y qué hay de la teoría que dice que Wally los creó? ¿O qué tal si son bichos dentro de máquinas? ¿Y si dirán, ¿venez son los humanos adentro? Creo que lo dejaremos hasta aquí O si no me va a dar un colapso mental La serie se va a estrenar el 8 de septiembre Muy curioso Porque ese día va a ser el Disney Plus Radio 2022 No olviden suscribirse Denle like al video Activen la campanita Síganme en mi Instagram Y tengo que decir esto Si no mi canal no prospera Así que me despido Y nunca olviden ¡Use Rostis! ¡Y usted! ¡Lucirá como yo! ¡Cucha!